Y hoy se terminó el reto de el que compartiera la cumbia, la pizza, el que fuera el number one Pues mira, aquí está, yo ya cumplí, bueno aquí estoy cumpliendo yo con los 10 mil dólares Le vamos a marcar a el que fue el mero bueno, por no decir esto Pero antes de nada, bueno, le voy a marcar y le voy a hacer el videollamada Porque para mí, el que se los llevó fue Marlene, Marlene la, que le dicen la puñetona Miren bien las vistas de Marlene Santana, miren cuánto tiempo bailo la canción Y miren las vistas de las otras dos cuentas y se lava las manos la chepa diciendo que compraron vistas como si el pendejo tuviera pruebas Esto es fraude señoras y señores y hay que reportarlo a Facebook y contactarlos directamente con ellos Hacerles save lo que Jose está haciendo Gracias por ver el video Gracias.